Keiko Fujimori jugó volei durante su visita a Chinchero se arremetió contra el plan de gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, pues asegura que eliminará a la CTS. Ni bien llegó, fue vestida con el traje y las trenzas típicas de las pobladoras de Chinchero. En el centro arqueológico de ese distrito cusqueño, Keiko Fujimori fue recibida por sus simpatizantes, quienes enseguida la invitaron a hacer deporte. A más de 3.700 metros sobre el nivel del mar, la candidata de fuerza popular Keiko Fujimori juega un partido de volei aquí en el distrito de Chinchero, en Urubamba. Allí recibió regalos y saludó a los comerciantes, pero antes encabezó un miting en el que anunció que adoptará la propuesta de Alfredo Barnechea sobre la renegociación de los contratos de camisea. Las críticas a PPK continuaron en torno al debate por la CTS. Fujimori incluso leyó parte del plan de gobierno de su rival. Al costo de las CTS es que serán sustituidas por un seguro de desempleo. Así que aquí nadie está mintiendo, este es el plan de gobierno del señor Kuczynski y cada uno puede sacar sus propias conclusiones. En otro momento se pronunció, aunque de manera tibia, sobre la denuncia periodística que señala que su candidato a vicepresidente, José Klimper, está vinculado a cinco empresas offshore en paraísos fiscales que no habrían sido declaradas. Toda esa información periodística las tiene bien claro y ha sido declarado en el jurado especial. Más temprano la candidata de Fuerza Popular se reunió con empresarios del sector turismo y se comprometió a acelerar la construcción del aeropuerto de Chinchero. También habló de una política de cielos abiertos que permita el ingreso de vuelos de todo el mundo a los diferentes aeropuertos del Perú. Antes de culminar su visita a Cusco, dijo estar preparándose para el debate con Pedro Pablo Kuczynski. Tocar los diferentes temas importantes que es seguridad, economía, educación, salud, agricultura y podamos pues tocar quizás otros temas que adicionalmente le interese a la población. Ahí estaré. Ahí nos vemos, señor Kuczynski. ¡Gracias!